y hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de cbs para esta semana 9 27 al 10 3 así que tomen nota de las mejores ofertas que habrá aquí en cbs vamos a tener en oferta estos productos que están aquí y también estos otros van a participar en la compra de 30 dólares nos regresan 10 dólares en un extra box aquí usted puede comprar lo que guste esto es límite de una vez por tarjeta pero bueno vamos a comprar el pantene si gusta comprar pantene el shampoo y el acondicionador van a estar a 3 x 11 así que tendríamos que comprar 8 shampoo y acondicionador y un styler en esta oferta vamos a comprar 8 pantene shampoo o acondicionador y un styler para que sean 9 productos estos estarán a 3 x 11 que sería 3 x 33 vamos a usar 4 cupones de 4 dólares en la compra de 2 este cupón salió el 9 13 en el red plum para los shampoos y vamos a usar un cupón de 150 que salió el 9 13 en el red plum para el styler el total a pagar sería 15 50 después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá a 61 centavos cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón de 4 dólares en la compra de 2 que vamos a usar este salió el 9 13 red plum y expira 9 27 15 así que esta oferta lo tienen que hacer el día domingo cuando empieza la oferta porque el cupón expira ese mismo día y vamos a usar este cupón de 1 50 este salió 9 13 red plum y expira 10 10 15 o también si prefieren comprar el jabón thai estos estarán a 594 vamos a comprar 4 y vamos a completar nuestra compra con 4 cajitas de estas puffs y vamos a comprar 3 down para lavar trastes esto sería otra opción para comprar esta oferta compra 30 y le regresan 10 dólares en un extra box en esta oferta vamos a comprar 4 tie que están a 594 por 4 serían 23 76 vamos a comprar 4 cajitas puffs estos estarán a 99 centavos por 4 serían 396 y vamos a comprar 3 down para lavar trastes que estarán a 99 centavos por 13 serían 297 y por todo es un total de 30 dólares con 69 centavos sin cupones vamos a usar 4 cupones de 2 dólares que sale para este domingo 9 27 en el png para el thai y vamos a usar 4 cupones de 25 centavos que sale este domingo 9 27 en el png para las cajitas puffs y vamos a usar 3 cupones de 25 centavos estos cupones son imprimidos para el down el total a pagar sería 20 dólares con 94 centavos después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá a 99 centavos cada producto límite una vez por tarjeta los cupones que vamos a usar son de 2 dólares para el thai y de 25 centavos para las cajitas de pool estos salen este domingo 9 27 en el png y también hay cupón imprimido para las cajitas de pool de 25 centavos de descuento y lo pueden imprimir aquí en casi familia tv puntocom y también aquí tenemos el cupón imprimido de 25 centavos de descuento para el down y también lo pueden imprimir aquí en casi familia tv puntocom y también si necesitan pañales para los bebés está esta oferta y pueden pasar a mi página casi familia tv puntocom para que ustedes vean más detalles y también van a estar en oferta los productos advil estos estarán a 4 99 estos estarán a 4 99 y vamos a usar un cupón de 3 dólares que sale este domingo 9 27 en el red plum el total a pagar sería 1 99 después del cupón al final nos saldrá a 1 99 cada uno límite cuatro veces por tarjeta y también estarán en oferta los productos clorox estos que están aquí van a participar en la compra de 15 dólares nos regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar el clorox bleach estos estarán a 2 por 5 vamos a comprar 6 estos estarán a 2 50 cada uno por 6 serían 15 y vamos a usar tres cupones de un dólar en la compra de 2 este cupón salió el 8 30 en el smart source el total a pagar sería 12 dólares después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 16 cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón que vamos a usar de un dólar en la compra de 2 y salió el 8 30 smart source expira 11 115 y también van a estar en oferta estos productos ya sea el angel soft o este otro producto estos estarán a 5 dólares cada uno y en la compra de 15 nos regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar tres paquetes de angel soft estos estarán a 5 por 3 serían 15 y vamos a usar tres cupones de 45 centavos que sale este domingo 9 27 en el red plum el total a pagar sería 13 65 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 2 88 cada uno límite una vez por tarjeta y también estarán en oferta ya sea la servilleta o el papel de baño de total home estos estarán a 2 por 12 y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares en un extra box aquí vamos a comprar las servilletas total home estos estarán a 2 por 12 y vamos a usar dos cupones de un dólar este cupón es imprimido de cbs el total a pagar sería 10 dólares después de los cupones y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá 4 dólares cada uno límite una vez por tarjeta este es el cupón imprimido de un dólar de descuento y lo pueden imprimir aquí en casi familia tv puntocom y también vamos a tener en oferta los productos revlon estos estarán en la compra de 15 nos regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar las sombras las más económicas así que vamos a ver los detalles estas son las que vamos a comprar aquí vamos a comprar 5 revlon a shadow estos estarán a 2 99 por 5 serían 14 95 vamos a usar 5 cupones de 3 dólares que salió el 9 3 en el smart source 1 el total a pagar aquí serían ceros después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá gratis y con ganancia de 5 dólares con 5 centavos límite 6 veces por tarjeta este es el cupón de 3 dólares que vamos a usar y salió el 9 3 smart source 1 y expira 9 27 15 así que esta oferta la tienen que comprar el día domingo cuando empieza la oferta porque el cupón expira ese mismo día y también estarán a muy buen precio estos productos 3 m estos estarán a 2 por 8 así que vamos a comprar 2 estos estarán a 2 por 8 y vamos a usar un cupón de 5 dólares en la compra de 2 este cupón sale este domingo 9 27 en el red plum el total a pagar sería 3 dólares después del cupón al final nos saldrá a 1 50 cada uno límite 6 veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos productos suave estos estarán en la compra de 12 dólares nos regresan 4 dólares en un extra box aquí vamos a comprar el body wash estos estarán a 2 dólares cada uno así que vamos a comprar 6 en esta oferta vamos a comprar 6 body wash estos estarán a 2 dólares por 6 serían 12 y vamos a usar tres cupones bogos compra uno y llévese uno gratis este cupón sale este domingo 9 27 en el red plum que le quitará 2 dólares por cada cupón el total a pagar sería 6 dólares después de los cupones y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá 33 centavos cada uno límite una vez por tarjeta el cupón que vamos a usar es un bogo compra uno y llévese uno gratis sale este domingo 9 27 red plum y expira 10 11 15 pero el cupón que vamos a usar es un máximo de dos cupones similares por día lo que deben de hacer es comprar cuatro suaves body wash primero y usar dos cupones y el día siguiente comprar otros dos suaves body wash para completar la compra y usar un cupón para no tener problemas y así obtener el extra box de cuatro dólares y también vamos a tener en oferta los productos de maybelline estos estarán en la compra de dos nos regresan cinco dólares en un extra box estos son los que vamos a comprar estos estarán a 4 19 por 2 sería 8 38 vamos a usar dos cupones de un dólar este cupón es imprimido el total a pagar sería 6 38 después de los cupones y recibe cinco dólares en un extra box al final nos saldrá 69 centavos cada uno límite tres veces por tarjeta este es el cupón de un dólar que vamos a usar y lo pueden imprimir aquí en casa y familia tv puntocom y también van a estar en oferta estos detergentes de arm harmer estos estarán a 2 99 cada uno estos estarán a 2 99 y vamos a usar un cupón de 50 centavos que sale este domingo 9 27 en el smart source el total a pagar sería 2 49 después del cupón al final nos saldrá a 2 49 cada uno límite cinco veces por tarjeta y también el galón de leche estará a 3 29 y en la compra de uno nos regresan un dólar en un extra box así que esto nos saldrá a 2 29 después del extra box límite dos veces por tarjeta y para ver más ofertas durante la semana visítenos aquí en casa y familia tv puntocom aquí pueden ver todas todas las ofertas que hay durante la semana estas son las mejores ofertas de cv es así que las invito a que nos visiten aquí en casa y familia tv puntocom para que usted vea todas las ofertas que hay y durante la semana estaré posteando más ofertas así que también si gustan ver qué cupones vienen esta semana ya está disponible aquí en insert de la semana vienen tres libritos pero pueden pasar a ver aquí en casa y familia tv puntocom qué cupones vienen así que muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto